Llegó Gonzalo Higuaín y con él esos goles que el seleccionado argentino espera poder tener en la Copa del Mundo. Ya están 22 apellidos, solo falta que se sume Maximiliano Mesa, pero la imagen que todos querían ver, la que todos querían tener, era la de Franco Armani. Finalmente y después de jugar ayer, no sin polémica en el medio, con River frente a Flamengo y volver a mantener la valla invicta, el arquero de River se asumaba al grupo que se entrenó hoy por la mañana. El fin de semana será importante para ver la evolución de la lesión de Gabriel Mercado, que sigue manteniendo ese problema lumbar, aunque la evolución parece evidente. También en Lucas Viglia, recuperándose de la fractura en la vértebra que sufrió hace algo más de un mes y que recrudeció con aquel choque tan meneado con el Papu Gómez en el partido del Milán con el Atalanta. El próximo domingo habrá un entrenamiento a las 12 del mediodía con entrada para chicos de escuelas de distintos clubes de barrio. Un entrenamiento abierto, libre, pero no gratuito. Quienes no tengan entrada no vayan al Ducó porque no van a poder ingresar a ver la práctica del seleccionado argentino. El martes a las 8 de la noche en La Bombonera, el amistoso frente a Haití. Y unas horas más tarde, la partida rumbo a Europa, a España, a Barcelona más precisamente. En la agenda, aún sin confirmar, una posible visita al Vaticano para recibir una bendición del Papa. El fin de semana posterior en Jerusalén. Hasta el momento nada ha cambiado. El amistoso frente a Israel y luego ya así viajar rumbo a Moscú primero y Bronici más tarde para guardar el debut del 16 frente a Islandia en el arranque de la Copa del Mundo.